y vamos llegando al animal kingdom el día de hoy vamos a andar de safari hoy tocó animal kingdom y como suelo perderme mucho traje un cast member personalizado miren ante todo calmen verde no manchen la sección de pandora es de otro mundo la verdad es que estuvo muy 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 padre y ya lo había probado pero esta está muy bonito y ahorita vamos rumbo al Everest hoy sí pudimos comprar el Ginny Paz gracias a Dios así que eso nos va a ahorrar un poco de filas y dolor en las patitas así que estoy muy emocionada por eso y pues ya vamos en camino hacia la atracción porque ya vamos un poco tarde acá vamos de darnos cuenta un tipsazo que se sacó mini de que cuando un juego es bueno ¿por qué? porque te piden altura los juegos que piden altura mínimo no pueden caer los niños chiles entonces eso significa que va a estar chibongón o que va a estar más fuerte entonces garantía mini naranja garantía mini naranja hoy venimos saliendo del safari mi bar y ya nos quedamos bien jetonas es que está muy cabrón no dormir a ver dato curioso hemos nos hemos quedado jetonas como en un juego de cada día entonces encontramos el que relaja perfectamente donde las dos nos morimos hay un rato no manches pero bien jetonas ahorita en el safari no manches pero bien jetonas como en un juego de las patitas así que no hay un rato 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 no hay un rato